muy buenas gente como estamos aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal un vídeo de partidilla a y estamos con si varian vale de time traveling warrior que puede fallar no un bárbaro que viaja por el tiempo y va dando hostias tiene que molar si o si no aparte le ponemos estos gráficos pixelados y ya la combinación es bastante bastante épica es un juego que está en digital está para play para vita y para switch son juegos que me acostumbro a comprar para switch pero este juego al poder jugarlo en vita creo que creí que fue un era un buen momento para desempolvarla no y darle un poco de caña porque la tengo un poco tiradilla ahora mismo así que vamos a darle para que lo veáis vale es un juego que es bastante difícil vale es bastante sencillo en cuanto a mecánicas no me recuerda un poco estos van a flipar porque claro yo con bárbaro y alucinas entonces es un juego que a nivel de mecanismos recuerda un poco a megaman en cuanto al tipo de pantallas que es lo que pasa que aquí vas con la espada esa mele vale entonces tenemos la espada tenemos este ataque que es el ataque normal si le damos dos veces rápido hacemos este giro y después tenemos como un combo de tres que podemos hacer de dos vale básicamente es eso entonces aquí tenemos este este amigo que lo vamos a matar con el combo vale su juego que estéticamente creo que es muy guapo vale es otro juego con muchísima personalidad a lo mejor la música no es tan épica no como otros juegos como os visto pero creo que cumple es un juego bastante complicado no es que sea mega difícil no porque básicamente es un juego antiguo con mecánicas antiguas entonces lo que tienes que hacer es conocerte los patrones de los enemigos y poco más y con eso ya tienes el 90% hecho pero no deja de ser complicadas algunas zonas vale vamos cogiendo las moneditas vale ahora os enseñaré por qué nos llevaremos ahora en breve vale ese ese go no que te marca que pues aquí nos esperamos porque si no nos coge nos caza arriba que puedes seguir adelante no es muy clásica de los beat em ups y muy muy guapo vale entonces aquí saltamos pinchos poco más en la primera pantalla te enseñan un poco las mecánicas ves aquí por 40 monedas te dan te dan un corazón con estas máquinas expendedoras que es un detallito bastante chulo vale vale perfecto aquí tenemos un tipo de enemigo vale en la siguiente pantalla tenemos otro ostras tú vale aquí tendría que haberlo asaltado como intentaremos hacer aquí perfecto cuando explota ya tenemos este ojo que parece que no pero son bastante traicioneros intentaremos matarlo intentaremos matarlo ahí está porque queríamos las monedas pero creo que nos va a salir la torta un pan no como se dice vale vale matamos a este y tal en cada nivel vale al final hay un boss cosa típica no pero están bastante chulos los enemigos vamos a coger aquí lo que os decía por 9 no podemos coger otra aquí hay pinchos en el suelo vale pero si vamos rapidito ni nos ven nos esperamos que si hombre que ya vamos ahí está este tira estas bolas no pero bueno nos esperamos parece como un bombeo del futuro vamos a coger esto las prisas son malas consejeras en este juego ups pensaba que me daba tú ahí está tiene mala leche este vale perfecto pues mira nos va a dar para para otra así vamos que aquí viene el boss y vamos a full de vida a ver si nos lo pasamos como veis las pantallas no son excesivamente largas son es un juego bastante rapidito vale son los que intento traer estos días que son juegos que me apetece jugar ahora vale aquí lo mismo si sabemos un poco los patrones que creo recordar que iba por ahí el tema pues no tienen que ser muy complicados vale ahora nos tira una pelota creo vale perfecto y ahora es cuando le tenemos que dar vale nos esperamos a que caiga y le damos lo máximo que podamos vale perfecto ahora no me acuerdo la cantidad así espérate la cantidad de pantallas que tiene el juego no es un juego excesivamente largo nos ponemos aquí ah perfecto vale venga que caiga al pasarnos el bicho ya lo veréis nos dan nos van dando habilidades vale aquí me he quedado un poco como que no sabía que hacer vale pues nos van dando habilidades vale cuando matemos a este ostras no me acordaba del de esta a ver si nos va a matar el lo teníamos casi muerto este nos da una especie de dash vale que ya veréis que nos sirve para esquivar a los enemigos que está bastante bastante guapo que vas rodando por el suelo creo que si esquivamos esta bien ya lo tenemos vale perfecto no queda ganada un toque está guapo también el efecto este este como especie de filtro de los tubos CTR y de este como veis tiene como un poco de abombado para simular las recreativas antiguas la verdad es que esto con un joystick se tiene que jugar veis aquí te dice que te han dado la habilidad esta que es con la redonda vale y aquí tenemos las típicas fases así como de bonus no es tan guapa como pegarle un coche como en Street Fighter pero bueno como mismo pues nada como siempre las máquinas estas están trucadísimas para que no nos den nada y ahora vamos al segundo level vale que lo vamos a jugar un ratete solo para que os hagáis una idea de que cambian los enemigos y tal llegamos en bus porque somos somos gente que comprometida con el medio ambiente vale veis que lo esquivamos que no os lo he enseñado esto vamos a ver si lo vemos ahora típico helicóptero no puede faltar te marcan el suelo ¿no? donde va a explotar eso ostras pensaba que me daba tú aquí tenemos que darle en el timing correcto como la mayoría como la mayoría de juego ¿no? es de lo que se trata ¿no? de tener controlados muy bien como os ostras me ha dado tú como son los patrones de los ataques ¿no? y una vez que los aprendes la verdad es que vale perfecto vale vamos a coger las monedas porque ya habéis visto que ostras tú aquí he ido de listo yo en vez de esperarme vale uh enemigo helicóptero uy me he equivocado haciendo el combo tú esto pinta mal ya os lo digo ahora mismo uff a ver si viene una máquina aquí tenemos que bajar perfecto mira nos da justo para uno tú aquí al bajar pues lo esquivamos rápido y le hacemos el combete esta este nivel tiene más plataformeo digamos un poquitín más pero bueno ya veis que no es excesivamente complicado tampoco este ostras por hablar vale espérate espérate me he puesto nervioso vale ostras estamos a un toque pinta mal esto vale perfecto como veis tampoco tiene es muy lineal el juego no tú limpias la pantalla y te vas a la siguiente tampoco tiene mucho más pero bueno está bastante guay oh no nos llega para nada pero ni 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 por asomo quiero decir ni que las hubiéramos cogido todas aquí tenemos esta nueva mecánica casi me mata no es broma ups me da sí me da bueno lo que tiene claro tienes que empezar desde el principio vale volvemos a ver aquí nuestro amigo come hamburguesas pues nada gente no lo vamos a hacer pero ahora solo para que veáis un poquitín como es el juego y si os pudiera interesar ya os digo está 5 euros en digital creo que no hay versión física no me la voy a jugar tanto como en el horizon chase que me lío un poco pero creo que no hay y solo vale 5 euros así que si tenéis una vita una switch o una play y os interesa es un juego que está bastante entretenido vale es complicado en cuanto cogerle un poquitín la mecánica porque es difícil pero no no en exceso vale así que espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima chao chau chau chau